a este espacio a nuestra queridísima doctora Elidenia Velasco. Doctora, saludo, bienvenido. Hola, doctor. Hola, Immanuel. Hola, doctora. Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días a todos los televidentes de este prestigioso programa. Gracias, doctora, por estar con nosotros y reiterar eso que reseñó el doctor Lister cuando llegó, que cuando usted viene al programa viene a refrescar, a cambiarle el ambiente. Le da otra imagen, porque todo esto... No solamente por la parte como mujer, sino también porque es un rostro que hay que decirlo bastante agradable, doctor. Refrescante. Gracias, doctora, por estar con nosotros. Muchas gracias. Hoy, doctora, nosotros vamos a tocar este tema que es muy común, pero que mucha gente, muy poca gente conoce a fondo la importancia que tiene es el Alzheimer en jóvenes, doctora. Primero, iniciando este conversatorio, vamos a describir, definir lo que es el Alzheimer. Ok. El Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa, es la demencia más común en todo el mundo entero y, por lo tanto, es una enfermedad que se caracteriza con demencia, por pérdida de la memoria, pérdida de otras funciones también, de la función ejecutiva, vicioespacial y demás. Y, lógico, que es una de las enfermedades neurodegenerativas más frecuentes conjuntamente con el Parkinson. Doctora, ¿y por qué en jóvenes? Yo tenía entendido que el Alzheimer le daba a una población ya de la tercera edad un poco más adulta. ¿Cómo es esto que se da en jóvenes? Y, pues, ¿el Alzheimer es hereditario o es provocado? Eh, bueno, el Alzheimer es una enfermedad esporádica y, como tú muy bien dices, en Manuel, es una enfermedad de envejecientes. Aproximadamente 90-95% de los casos de Alzheimer son esporádicos. Esporádicos significa que no tienen una causa específica. Neuropatológicamente lo que se ha encontrado en el Alzheimer es la acumulación en las neuronas, principalmente en las neuronas del hipocampo, que son las neuronas que tienen que ver con la memoria, esa área del hipocampo. Se ha encontrado un depósito de apoproteína B, también de proteína tau, y de los filamentos, los ovillos neurofibriales. ¿Qué pasa? Como eso se deposita en el interior de la neurona, hace que la neurona vaya perdiendo su losanía, su juventud, sus funciones, y, por tanto, no pueda integrar conjuntamente con las demás áreas de asociación, y, por lo tanto, el paciente va decayendo la memoria. Eso es lo común en envejecientes, en envejecientes con Alzheimer, lógico. Se estima que aproximadamente un 60%, de un 40 a un 60% de las personas por encima de 80 años ya tienen el riesgo de padecer Alzheimer en personas mayores. Ahora, viene tu pregunta, porque en jóvenes, yo mencioné de un 90 a un 95%, significa que se quedó de un 5 a un 10%, que es el Alzheimer familiar. Y ese Alzheimer familiar es que generalmente es frecuente en jóvenes. Precisamente por eso traemos el tema a colación, porque la población, en sentido general, conoce, y de hecho, usted lo acaba de confirmar, que el Alzheimer en personas adultas. Pero estamos viendo en los últimos tiempos, realmente, que también lo están padeciendo jóvenes. ¿Cuáles son las razones, doctora, que pueden llevar, por ejemplo, a un joven a temprana edad a sufrir Alzheimer? Ok. El Alzheimer en pacientes jóvenes, o los pacientes jóvenes con demencia, está encasillado dentro de las demencias de inicio precoz. Entonces, las demencias de inicio precoz, en este caso el Alzheimer, que es la más frecuente en los jóvenes de inicio precoz, ok, de las demencias. Doctora, usted me dice, ¿Alzheimer o demencia? Sí, porque hay más demencias. No todas las demencias son Alzheimer. Ok. Por ejemplo, yo mencioné que el Alzheimer representa la causa número uno de demencia. Luego le sigue la demencia vascular. Luego le sigue la demencia por cuerpo del héroe. O sea, el Alzheimer es una demencia. Exactamente, la enfermedad de Alzheimer la describió Alois Alzheimer, un psiquiatra alemán, en el 1903. Pero hay otras demencias. La demencia vascular, por ejemplo, que también es frecuente en jóvenes, pero no por encima del Alzheimer. Ok. También está la demencia por cuerpo de Lewis, que es otro tipo de demencia. También está la demencia frontotemporal. La demencia es producida por otras enfermedades, como enfermedades infecciosas, enfermedades inflamatorias. Ahora, ¿por qué en jóvenes? Ya yo te decía que generalmente esto ocurre cuando tiene un componente familiar hereditario. Se considera como una enfermedad autosómica recesiva. Y generalmente está asociada con alteraciones en el cromosoma 19. Cuando hay una alteración o un depósito de la apoproteína 4E, principalmente en el cromosoma 19. Ahora, es lo más común en el Alzheimer familiar. Pero hay otro tipo de alteraciones que es familiar también, dentro del Alzheimer familiar, que se caracteriza por alteraciones en la presenilina 1 y la presenilina 2, que están relacionadas con el cromosoma 21 y con el cromosoma 2. Por eso, a los pacientes con síndrome de Down, también le puede dar demencia o enfermedad de Alzheimer, porque los pacientes con síndrome de Down es una alteración o una trisomía 21. Es decir, que hay una alteración en el cromosoma 21. Hay factores de riesgo para la enfermedad de Alzheimer en la esporádica. Y generalmente, dentro de los factores de riesgo del Alzheimer en el sentido general, el que no es controlable es el familiar. Y es el que se ve en pacientes jóvenes, generalmente de 40 a 50 años. Ya de 65 años en adelante, es el Alzheimer esporádico. El Alzheimer esporádico es en sentido general, el de los envejecientes. ¿Cuáles son esos factores de riesgo? Lo que yo siempre menciono, y a veces también da cosas con los televidentes. También, dieta, obesidad, diabetes, hipertensión, vivir en un país subdesarrollado, como en el caso de nosotros, la pobreza, la baja reserva cognitiva. ¿A qué yo me refiero con la baja reserva cognitiva? A los pacientes, o las personas, perdón, a las personas que leen poco, que no, por ejemplo, Don Lister. Ejercitan poco la mente. Exactamente, Don Lister, muy difícil que le vaya a dar Alzheimer. Porque una persona que se levanta quizá a las 5 de la mañana a revisar todos los noticieros, a revisar todos los periódicos, está muy informada. Se acuesta a las 10 de la noche. Pero se levanta temprano a revisar todo, y siempre vive leyendo, ¿no entiendes? A eso me refiero con la reserva cognitiva. ¿Y cuáles son esas características, por ejemplo, que podamos nosotros, por ejemplo, percatarnos que podríamos estar frente a una persona que esté en la antesala de sufrir Alzheimer? Mira, generalmente ya el Alzheimer en pacientes jóvenes tiene un componente familiar, como lo vemos. Pero hay otras condiciones que permiten que una persona joven, como nosotros, puede desarrollar, no necesariamente una demencia, pero sí está la condición que se le llama deterioro cognitivo. Entonces, el deterioro cognitivo, con sus diferentes grados, leve, moderado o severo, puede verse en cualquier persona sin un componente familiar. Porque ya cuando nos hablamos del Alzheimer en jóvenes, obligatoriamente debe haber un componente familiar, que el tío le dio, que a la mamá, que al papá. Y entonces, pero en pacientes jóvenes sin Alzheimer familiar, sin ese componente hereditario, entonces, está el deterioro cognitivo leve, moderado, que es lo más frecuente. ¿Cuáles son las causas? La enfermedad del siglo XXI, el estrés. El estrés, la baja reserva cognitiva también. Los pacientes que tienen una vida... ¿El estrés te puede llevar a sufrir Alzheimer? No, un deterioro cognitivo. Un deterioro cognitivo. Entonces, los deterioros cognitivos se caracterizan porque el paciente se queja de alteraciones de la memoria. Se queja de que se le olvidó... O sea, a cualquiera se le olvida dónde dejó el celular, dónde dejó cualquier cosa. Yo cuidado, pues ya yo... No, 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 no. Pero ya cuando eso se perpetúa en el tiempo, en una persona que no se ejercita bien, que no se ejercita, mejor dicho, no se ejercita, no lleva una buena dieta, toma mucho alcohol, generalmente tiene otros tipos de hábitos tóxicos, principalmente el cigarrillo, ¿ok? Entonces, y que por encima de eso tiene una baja reserva cognitiva, no lee, no se... no ejercita el cerebro, vamos a decirlo así. Entonces, y que por encima de eso, viva muy desprezado, se le olvida en dónde está la llave, dónde dejó el dinero, dónde dejó la libreta, dónde dejó tal cosa que tenía que llamar a tal fulano y no le llamé que debía hacer eso y no lo hice. Entonces, esa persona tiene un riesgo, o lo más probable, que tenga un deterioro cognitivo en sus diferentes variables. Leve, moderado, ya severo es más difícil, ¿ok? Ahora, volviendo al Alzheimer, en personas jóvenes, dicho sea de paso, es mucho más agresivo que en pacientes ancianos, porque el Alzheimer en ancianos es más bien insidioso, el inicio de los síntomas. En pacientes jóvenes, avanzan rápidamente, incluso está muy relacionado con la presencia de psicosis. E incluso, para nosotros como médicos, no aquí en San Francisco, Mancórez, ni en Santo Domingo, ni en el país, a nivel del mundo, para nosotros llegar a un diagnóstico de un paciente con Alzheimer joven o familiar, es más difícil porque generalmente no se asocia tanto con Alzheimer. Es decir, tardamos mucho en hacer el diagnóstico. Doctora, ¿y cuál sería esa sintomatología para uno ir identificando? Bueno, las alteraciones de memoria, pero en los pacientes jóvenes no necesariamente hacen las alteraciones de memoria, generalmente es memoria reciente, también hacen alteraciones de las funciones ejecutivas. ¿Cuáles son las funciones ejecutivas? Las funciones de razonamiento, las funciones de juicio, las funciones de cálculo, las funciones de hacer cualquier cosa en el tiempo, e incluso está relacionado con la praxis, que cuando se pierde la praxis, entonces sería aprapsia. A que yo me estoy, me refiero con praxis a la practicidad de la cosa. Es decir, cuando tú, imagínate un pianista, la praxis, lo que hace en el día a día. Se le va olvidando a tocar el piano. Se le va olvidando. Nosotros los médicos, la praxis que es evaluar a un paciente, hacer lo que hacemos en el día a día. Un contador, que es la praxis, lo que hace esa persona con los números, con los cálculos, con el estado de cuenta, con lo que tiene que hacer. Entonces se va perdiendo la praxis, la habilidad para hacer lo que tiene que hacer. Entonces, en una persona joven, que vaya perdiendo la habilidad para su memoria de trabajo, entonces eso llama mucho la atención. Hay un libro, que incluso es una película, quizás muchos de los televidentes no lo relacionan tanto con el libro, sino más bien con la película, la película Alice, que estaba en Netflix. Alice, se escribe, Alicia. Es una película de una neurolingüista americana que trabajaba en la Universidad de Harvard y de un momento ella trabajaba con la memoria, con la lengua. Entonces, de un momento a otro comienza a tener olvidos, una mujer joven en la cumbre de su vida. Y entonces, esa paciente, en esa película, comienza a desarrollar Alzheimer joven y el de ella era un Alzheimer familiar. Yo lo recomiendo a las personas que quieran leer el libro o el que quiera ver la película. Doctora, de verdad que nosotros cuando tenemos la oportunidad de tenerla a usted y tocamos esos temas, pues aprendemos muchísimo. Y así yo espero que el público también que sigue este segmento cada 15 días, pues también haya obtenido la orientación que usted comparte con todos nosotros. El Alzheimer en jóvenes fue el tema que la doctora Elidiana Velázquez compartió con nosotros en el día de hoy. Gracias, doctora, por estar con nosotros. A ti. En 15 días, viernes, ¿verdad? Volveremos nosotros a reencontrarnos con la doctora. Eso sí, no hay necesidad de tenerla antes, ¿verdad? Sí, exactamente, si hay necesidad. Exactamente. Solamente ya me viste el miércoles y estoy aquí de India. Gracias, gracias, doctora Elidiana Velázquez, quien es neuróloga y reiterarles que ofrece un servicio aquí en el Centro Materno Infantil del Nordeste, aquí en el segundo nivel de la calle Salcedo, esquina Padre Brea. Usted marca el 809-588-7080 y pide con la doctora Elidiana Velázquez, que inmediatamente con mucho amor y mucho cariño la atenderá su asistente y tendrá contacto con nuestra queridísima doctora Elidiana Velázquez, quien es neuróloga. Así que vamos a la pausa porque ya está preparado, tempranito ahí, el doctor Octavio Lister, quien es el responsable de ponernos al día con todas esas noticias y esos acontecimientos que acontecen alrededor del mundo en el segmento En Contacto con el Mundo. Así que vamos a la pausa. No les cambien porque en breve estamos de regreso.